Con el alma herida, la mente vacía El corazón partido, tú llegaste a mi vida Me pedías abrigo, sentías mucho frío Un amor prohibido te dejó olvidado Con todas mis fuerzas estuve a tu lado Sin dudar siquiera te brindé cuidados Te di mis caricias con amor sagrado Te olvidaste pronto lo que habías logrado ¿Cómo darte tanto amor si al final me dejas Sola con el nido, sin calor de abrigo Y sin ganas, nadita de ganas De volver a amar ¿Cómo darte tanto amor si cuando te alejas Vuelves y me dejas con el alma herida Y sin poder amar? Con todas mis fuerzas estuve a tu lado Sin dudar siquiera te brindé cuidados Te di mis caricias con amor sagrado Y olvidaste pronto lo que habías logrado ¿Cómo darte tanto amor si al final me dejas Sola con el nido, sin calor de abrigo y sin ganas Nadita de ganas, nadita de ganas Nadita de ganas de volver a amar ¿Cómo darte tanto amor si cuando te alejas Vuelves y me dejas con el alma herida Y sin poder amar? No, 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 nois Elusement natural me dejas con el señor